Top 10 máximos goleadores de la Copa del Mundo en Qatar. Número 10. Bukai Osaka de Inglaterra. Ocupa el décimo lugar con tres goles convertidos. Número 9. Richard Lisson de Brasil. Ocupa el noveno lugar con tres goles convertidos. Número 8. Marco Rafford de Inglaterra. Ocupa el octavo lugar con tres goles convertidos. Número 7. Codigaco de Países Bajos. Ocupa el séptimo lugar con tres goles convertidos. Número 6. Álvaro Morata de España. Ocupa el sexto lugar con tres goles convertidos. Número 5. Ener Valencia de Ecuador. Ocupa el quinto lugar con tres goles convertidos. Número 4. Oliver Giraud de Francia. Ocupa el cuarto lugar con cuatro goles convertidos. Número 3. Julián Álvarez de Argentina. Ocupa el tercer lugar con cuatro goles convertidos. Número 2. Lionel Messi de Argentina. Ocupa el segundo lugar con siete goles convertidos. Número 1. Kylian Mbappé de Francia. Ocupa el primer lugar con ocho goles convertidos. Partidos. 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 ¡Gracias!